Es la gran inauguración del supermercado FineFair en New Rochelle. FineFair es un supermercado de servicio completo, atendiendo el área metropolitana de New Rochelle. Tenemos los mejores precios en la ciudad, con comida caliente, un deli de servicio completo, mariscos, lácteos, carnicería con carnes de calidad, productos frescos, sushi y más. En FineFair, usted siempre consigue los mejores precios en la ciudad, abierto los 7 días de la semana, de 8 a 10.